hola hola bienvenidos a crearte live mi nombre es Isel como muchos ya saben y bueno vamos a aprender a hacer hoy esta bonita blusa espero les guste y sin más comenzamos muy bien miren para hacer esta blusa vamos a necesitar un cuarto de tela de la que ustedes elijan en este caso estoy usando rayón el vamos a marcar el largo que vamos a necesitar de nuestra blusa en este caso estamos usando de 46 centímetros de largo y el ancho de 62 centímetros está doblado a la mitad y que vamos a hacer son dos rectángulos o dos cuadrados pero bueno dos rectángulos porque realmente está más largo acá y más ancho acá bueno en este caso nosotros lo que hacemos es nada más cortar de este modo de dónde sacamos bueno este que está acá va a ser nuestro cuello este modelo de collar hicimos con puro yo yo les voy a dejar en la cajita donde yo hice este modelo se los voy a enseñar ahí en la cajita les voy a dejar el link del vídeo si no vayan a nuestra playlist y ahí pueden ver ustedes buscar el vídeo donde hicimos este collar yo lo estoy usando porque tiene un contraste con este color y me gusta cómo se ve bueno entonces para saber qué tamaño le vamos a dejar bueno nada más estoy viendo nuestro collar y prácticamente que quede hasta acá eso es lo que vamos a hacer le estoy dejando un poquito más de acá porque yo lo que voy a hacer es hacerle dobladillo aquí ven qué fácil bueno lo mismo vamos a hacer con el otro cuadro acá en base a esto si queremos que esté bajo nuestro cuello lo voy a cortar un poquito para que yo cuando haga dobladillo se forme el cuello entonces sí bueno así para que nos quede entonces voy a hacer exactamente lo mismo con el otro cuadro este lo voy a doblar voy a colocar este encima y voy a cortar y luego voy a hacer el dobladillo aquí el dobladillo acá te lo voy a mostrar aquí voy a unir las dos partes la de adelante y la de atrás de aquí y ahorita les voy a mostrar el dobladillo y prácticamente ahorita les enseño cómo voy a coser este cuello si bueno vamos a hacerlo ok miren van a unir las dos partes la parte de adelante y la parte de atrás vamos a voltearlo y van a unir los lados y la parte de acá arriba de los hombros ok bueno después a los hombros a la parte de acá del perdón de la del de la sisa le van a hacer así si le quieren poner bien también es válido así y van a pasar costura recta en todos lados lo mismo va a ser el cuello luego van a doblar a la mitad del cuello lo mismo el collar y van a marcar aquí lo tengo nada más con alfileres el cuello como tiene otra otra este o sea no quiero que se vea feo el acabado lo marqué y lo voy a con un hilo y aguja normal lo voy a coser aquí entonces voy a hacer el dobladillo al otro porque aquí tenemos uno ya con dobladillo y el otro sin dobladillo entonces nada más es ponerle dobladillo acá aquí en la parte de abajo y costurar a mano esta parte de acá y ya prácticamente habremos acabado así de fácil es esta blusa entonces vamos a hacerlo en este caso ya tengo armado el collar pero ustedes pueden aprender a armar el collar y bueno eso ya lo van a ver en otro video que les voy a poner en la cajita en enlace para que lo vayan a ver y aprendan a hacerlo pueden usarlo como collar pueden usarlo como cuello de blusa pueden alargarlo más hacerlo en forma de pico o hacerlo más ancho ok bueno aquí nada más les voy a dar la idea pero bueno vamos ahorita a terminar aquí el bies perdón el dobladillo y acá vamos a costura hoy te lo muestro bueno mira aquí ya le hicimos de ambos lados el dobladillo el dobladillo en la parte de abajo así y en la parte de acá como les mencioné solamente era colocarle o solamente es colocarle el este collar le quitela el collar que hicimos van a ver que tiene dos cintas aquí negra ya se las quitamos y bueno lo que hicimos fue rodear prácticamente el cuello y para que no se note mucho lo que hice fue con hilo y aguja en la parte de acá de la del centro y por ejemplo el centro lo que hice fue colocarlo así y bueno coser esto igual ustedes lo pueden hacer y a la vez ir colocando alguna perlita aquí en la parte de acá pueden ir colocando alguna piedrita o alguna perlita para que tenga alguna vista si no en mi caso lo voy a dejar así se me facilita mejor pero vean como un simple detalle le cambia completamente la vista a la blusa y ya no la deja tan simple y está muy bonito le pueden hacer el contraste tiene un color morado o puede ser blanco azul en este caso lo puse verde porque hace un contraste entonces este pero le pueden colocar acá y ya igual hay otro modelito que es todavía más escotado así y puede quedar esta parte aquí por ejemplo aquí la parte te va a quedar en el hombro o esto pero hay una parte hay unos que pueden hacer más ancho puede ser que este es muy delgado pues es un poquito más ancho y se puede hacer aquí el corte así entonces esto te puede quedar como parte del hombro entonces vean que bonito está entonces así ya van colocando la parte de atrás ven ya está acá entonces es así y bueno van vamos a poner acá yo aquí en el centro nada más fui colocando para que no se note la costura ya lo voy a dejar así pero para que ustedes vean voy a extenderlo así de lado y a cogerlo un poquito para que se pueda ver completa la blusa ¿vean que bonita? van a ver por aquí ¿cómo le vamos a tomar fotos? esta blusa es ancha en la parte de abajo y lo más bonito pues es el cuello y así se ve en la parte de adelante y en la parte de atrás ¿ven? esta blusa es muy sencilla se puede poner con un pantalón o sea me refiero muy sencilla y muy rápida muy rápida de hacer y muy sencilla pero a la vez el hecho de que sea sencilla no quiere decir que no sea elegante esto lo pueden usar con un pantalón y algún saco encima y se ve muy bonito siempre esto se ve muy bonito entonces este más que nada esta es una breve idea un modelo de hacer la blusa y bueno espero que les haya gustado aquí la vamos a poner así que es que se precie bien así que veo que la pongo no se precie bien y bueno así va un modelito ¿ven? que linda entonces este le digo no me lleve más de media hora en hacerla este les invito a hacer el modelo y bueno este más que nada usarla y que se vea elegante bueno espero les guste esta breve idea ya saben para saber que les gusta regalenos un like compartan suscríbanse activan la campanita y dejen nuestros comentarios que con muchísimo muchísimo gusto les vamos a responder y de verdad muchísimas gracias por apoyarnos viendo nuestros videos nos vemos en el siguiente video y bueno hasta pronto bye y y Gracias por ver el video.